Y ahora, otro episodio de Trifulca Media. Oye, oye, oye. Alex Torres, Omar Vázquez de Trifulca Media y bienvenido a un nuevo episodio de La Pandemia Urbana. En este episodio de hoy vamos a hablar y vamos a reaccionar a uno de los últimos sencillos de Chesca, que es la canción Blam Blam, que hace featuring con Farina. Esta canción salió hace unas semanitas atrás, pero la canción está todavía súper trending. Es una canción súper pegajosa y es parte del álbum de Chesca de Alter Ego y está brutal. El tema está pegado por todos lados, está juzgando a todo el mundo por ahí. Sí, 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 sí. El video salió hace como dos semanas. Ya tiene más de 238 mil views y eso va a seguir incrementando. Pero es una canción que, en mi opinión, deben darle más promo de la que le están dando. Porque realmente es una canción para el gusto mío de la música urbana. Ese reggaetón dos mil bajos de estilo Don Omar, de estilo Yankee, que obviamente lo tenemos que volver a resaltar. Esta fue la chica que trajo al viejo Don Omar a cantar el reggaetón que todo el mundo estaba pidiendo y criticando, que no lo estaba haciendo. Omar, yo sé que esta canción quizá tú la escuchaste cuando estabas escuchando la de Don. Y te trajo a esta canción. Yo te digo la verdad. Yo escuché cuando salió lo de Don. Obviamente ahí fue que escuché el álbum completo de La Muchacha. Y tiene, a mí me encantó el álbum completo y está altamente recomendado. El álbum está brutal. Y después seguiremos haciendo reacciones de otras canciones del álbum porque está interesante. La Muchacha se votó. Obviamente, cuando escuché el álbum completo, yo dije, aquí hay dos canciones que son palos, pero que tú sabes que son palos. La de Don y esta. Y esta de Farines, palo, por la esencia que tú mencionaste, que se va con toda la esencia de la época más fuerte del reggaetón de los dos mil al dos mil seis. Esa época, a pesar de reggaetón, ellas las plasman en esta canción. Entonces, es como si tú estuvieras escuchando una pieza de Nicky Yandong o más Daddy Yankee, pero en la voz de estas muchachas. Entonces, cuando tú analizas la letra, no es tirándole a otras féminas. Pero hay letras de algunas muchachas que son básicas. Esta letra es un poquito más compleja y se te parece más a la letra de los mismos muchachos de esa época del dos mil cinco, dos mil cuatro. Como un tributo. Y está brutal. Mencionan, como tú dices, en forma de tributo a Yankee, a Don Omar, también a Nicky Yandong. Y la manera en que ejecutan las dos, se complementan las voces de Farina, la manera de rapearle Farina, que yo digo que es como la Nicky Ninash colombiana. La Nicky Ninash colombiana porque tiene un flow espectacular, una manera de rapear, un delivery increíble. Cuando tú la oyes, tú sabes que es ella. Punto con la voz melodiosa de Cheska, pero a la misma vez Cheska le mete un verso bien duro también. Ahí es que tú te das cuenta que estas muchachas se complementaron súper bien. El video está brutal. Me gusta hasta lo que han hecho por las redes, que están haciendo como unos TikToks y eso, o promocionando la canción ellas dos. Muy duro, de verdad. Yo hasta le escribí a las dos en el video. Esto está brutal. Yo me puse bien fanático ahí. No, no. Mira, realmente vamos. Antes de irnos full con la lítica, el video está súper cool. Este es un video tropical, vamos a ser realistas. Tras que esas mujeres cantan bien brutal, son unas mujeres bien bonitas. Las dos son muy hermosas. Sí, y realmente ese flow estilo dos miles bajos, ellas dos lo cogieron en serio y lo hicieron como es. De verdad que sí, tú sabes, ellas se complementaron las dos. Tú sabes, canciones como esta, ellas como dúo, no deben ser la última que tiren. Tienen que irse con estos par de canciones más. Es más, yéndonos así, tú sabes que ahora está de moda esto de los EP y las combinaciones de artistas. ¿Te acuerdas cuando Anuel y Ozuna hicieron Los Dioses? Cuando J Balvin y Bad Bunny hicieron Oasis. No se ha hecho un EP de chicas. ¿Tú te imaginas un EP de Farina con esta nena, con Cheska? Si me dejo llevar con la canción que salió, yo lo compro. Lo compraría. Claro que lo compraría. Y de diferentes estilos las canciones. Seis, siete canciones, Ale. No muchas. Seis a siete. Una, otra más con un estilito así como reggae, dancehall como esta. Le metes dos reggaetones, una suavecita, una baladita y una bien trap, porque las dos pueden rapear. Sí, si no, por eso te estoy diciendo. No es que ellas no tienen el talento. Ellas tienen el talento y se pueden ir a mano a mano con un par de varones full en cuestión de lo que es su flow lirical como tal y el flow de como rapear y eso. Omar, cuando tú escuchaste y le veriste oído a lo que es la letra, obviamente, pues nosotros buscamos la letra para entenderla y explicarla. ¿No te llevo a los tiempos de los dos miles bajos? Obligado, nada más con el empezar. Entonces, la manera de ella decir que ella le gusta el mar, la baby es open mind, le gustan los bandoleros. Y ahí está dándonos referencia a, por ejemplo, a los bandoleros, a Don Omar, al disco de Don Omar. Cuando hablamos de bandoleros nos referimos a los títeres, los hombres de la calle. Entonces, la baby le gusta el mar, le gusta ir a la playa, es open mind. Tú sabes que es abierta a cualquier cosa con un flow de reggaetonero que no duden para prenderlo y gastarlo. O sea, que le gusta que prendan, que fumen y que también gasten dinero y que gasten plata en las mujeres. O sea, cuando tú oyes eso, tú dices, diablo, esto es Daddy Yankee con Gatagantel con Don Omar. Para esa época, para allá nos fuimos. Exactamente. Y cuando sigues a la otra, que dice, ella quiere un King Kong, el corito, el estribillo, dale. Está interesante porque está gracioso. Es como que ella quiere un King Kong que le haga King Kong. Está sencillo, pero está jocoso. Oye, este... Y para pasarla rico, formar parte del plan guayando y sudando a los Yankee ni Guillán. Tú sabes, ahí es que está. Sí, que eso es bien importante. Y aunque se repita lo que tú habías dicho, ese tributo que le está haciendo a lo que es Daddy Yankee, Don Omar, Nicky Jam. En cuestión de usar frases, letras, palabras. Pandolero, guayando y sudando, que son guayando, sudando. Ellas te están transportando a esa época. A que nosotros, por ejemplo, escucháramos eso de guayando y sudando a los Daddy Yankee y nosotros dijéramos, diablo, eso es de la canción de guayando, sudando. Tú sabes, te llevará esos tiempos. Hace referencia a lo que es una gata gánster, que es la canción de Don Omar y Yankee. Y cuando habla de Don Omar, con el término de King Kong como Don Omar. ¿Y qué te pareció lo de que incluyeran la medalla, que es la cerveza típica de Puerto Rico? Pues claro, exactamente, porque saben que eso es cultura allá también. Hay muchas cosas, hermano, hasta mencionó usted, el ringtone, tiene como ringtone a Buyu Banton. Tú sabes que realmente... La esencia quiere decir que estas muchachas se instruyeron. Ale, Buyu Banton es de los pioneros del dancehall, ¿verdad? Papi, Buyu Banton, brother, que ese hombre ahora mismo tiene que tener como 50 años. Este es uno de los exponentes de reggae más importantes. Realmente es lo que le llaman el Jamaican reggae dancehall. Este hombre todavía... Tú escuchas una canción de él a estas alturas y se oye adelantado a los tiempos hasta cierto sentido, ¿entiendes? Y este hombre colaboró con artistas de la línea como los hijos de Bob Marley, entre otros como tal, ¿entiendes? Buyu Banton es un caballo, el jamaiquino Buyu Banton. Es para que tú veas cómo ellas, como tú misma dijiste, respetan la vieja escuela de lo que es la música urbana y lo que es el dancehall y otros ritmos. Ya que estaban haciendo un dancehall, ellas se fueron a la esencia de Buyu Banton, tú sabes. Se fueron a la esencia de uno de los pioneros de ese ritmo. Y eso que tú dices está brutal porque ellas entonces hicieron la asignación al sentarse al escribir la letra y empezaron a acomodar esa letra de esa manera. O sea, que cuando tú escuchas la canción por primera vez, pero prestando el oído y tú dices, ya diablo, pero estas referencias como que... Yo te garantizo que estos chamaquitos de la nueva escuela que son fans de estas mujeres no saben ni quién día entrar a Buyu Banton. Exacto. Realmente, vuelvo y te digo, el video, súper cool para ver. Tú sabes, ver estas dos chicas hermosas, ver que es un video estilo tropical como tal. También se nos olvida un detalle. Este hace hincapié a lo de Paraguaya, tú sabes. Está hablando también de otras naciones latinoamericanas. Entonces dice, habla del general. Tú sabes, muévelo, muévelo como el general. El pum pum, el mensaje del pum pum. Sí, sí, tú sabes, le da también a Panamá. O sea, aquí se le da respeto, si tú te fijas, a los países que tienen que ver con la construcción de reggaetón. Jamaica, Panamá y Puerto Rico, con los diferentes exponentes que mencionas. Sí, en otras palabras, ella está haciendo como un tributo a lo que es la música urbana. Desde los tiempos del reggae dancehall, que es donde realmente empezó este movimiento de Jamaica, brinca Panamá y Panamá, entonces a Puerto Rico. Referencias a Buyu Banton, referencias al general y referencias a los reggaetoneros individuales más importantes. Porque estamos hablando aquí de reggaetón como tal, que es Don Yankee y el mismo Niki como tal. Exacto. O sea, que realmente, wow, está... Una pieza, una pieza interesantísima para que saliera de estas muchachas tan jóvenes. Brutal, de verdad. No, seguro que sí. Oye, gente, y escuchen el disco de Arte de Ego. El disco de Arte de Ego está brutal. Además de la canción que estamos hablando, que es Blan Blan, está la canción de Ella Perrea, que es la canción con Don Omar, la misma canción de Ella con María Angelique. También está dura. Está una canción con Ñengo, una canción con Rafa Pabón. La de Rafa Pabón está buenísima, buenísima. Sí, sí, de verdad que sí. La misma de Ella con Villano Antillano y Corine Smith está dura. La de Arte de Ego, realmente es un disco bien hecho. Sí, sí, la de Arte de Ego está a otro nivel también. Y hay una que estoy buscando aquí para no equivocarme en la canción. Porque para decirte cuál es el tema. Tiene una... Envuelta está buena también. Ah, ok, cabrón. Si tú oyes la canción de Cabrón, que es una cabrón, el ritmo es una cosa como si fuera tipo pop, este dance para allá. Una cosa bien, bien rara. Y está brutal por la manera en como ella lo interpreta. Sí, sí. Así que... Es bien variado el disco. El disco tiene todo. Te recomendamos esta canción que estamos ahora mismo hablando, Blam Blam. Y te recomendamos el disco completo. Omar, de luna al diez. ¿Cuántas que Nepa tú le das a esta canción y el video? Papi, el video y la canción, el paquete completo con tu letra, hay que darle ramillete que Nepa, estas muchachas, lo que hicieron fue un palo. Y hacer un palo en esta generación de ahora es difícil. Estamos hablando que esta canción la podemos escuchar a Ale de aquí a 20 años y se va a seguir escuchando. Igual que canciones como la de Gata Gunter y Dale Don Dale, se va a escuchar esta canción. Porque tiene un ritmo así de pegajoso que va a pasar generaciones. Muy bien. Yo también le doy ramillete que Nepa. Creo que qué bueno. Mira, mano, si hemos hecho varias reseñas dando el mejor rating, es que hay esperanza que la música urbana mejore. No es que mejore solamente, es que los chismes sean el segundo plano. Exacto. Así que. Y se dediquen a hacer música, no, no. Y que también cuando tú oyes proyectos musicales como este de esta muchacha, te da a entender que no todo está perdido, que no todo es lo más sencillo y lo más fácil, sino que a veces se toman el tiempo de realizar una obra un poquito más compleja y darle un poquito de color. Y a veces hace falta un poco de complejidad en este mundo que se está volviendo tan simple y sencillo para darle credibilidad y hacer algo que sea duradero y sea un éxito. Porque esas canciones de antes no era que las escribían estos artistas en segundos. Esas canciones de antes, esta gente las pensaba, estaban ahí en la escalera esperando para grabar en ese estudio y escribían en los carros, ¿sabes? Tenían problemas personales y los plasmaban, tú sabes, eran vivencias. No como ahora, que tú reúnes 50 compositores en un Airbnb y se van a vacilar y ahí sacan 20 canciones, tú sabes, ¿no? Entonces la gente la pasaba diferente. Así mismo es. Bueno, mi gente, no hay que estirar más el chicle. Episodios como este lo pueden ver en nuestro canal de YouTube. Denle a la campanita y suscríbanse para episodios como este. O si les gusta el audio, vayan a su plataforma de podcast favorito, Apple Podcasts, Spotify, el que usted quiera. Pero Trifulcamedia está ahí. Sigan nuestras redes sociales también. Vamos rumbo a los 23.000 followers en Facebook. También vamos rumbo a los 14.000 followers en Instagram. Y vamos rumbo a los 6.000 followers en TikTok. Así que gracias por ese apoyo. Gracias por ese apoyo y que orgánicamente, sin comprar like, sin comprar follower, estamos llegando a donde estamos llegando. Así que no hay tiempo para más. De partido Mari Alex, esto es hasta la próxima.